Un hombre de 78 años que la conciencia no lo dejó tranquilo y reveló a la policía dónde enterró a su hijo tras asesinarlo a machetazos. Una impactante historia que ha conmovido a los habitantes de la comunidad Unidad La Mangalera de las partes bajas de Mazatenango, Xuchitepeques. Rosario Paredes Socop es el homicida. Su hijo tenía 35 años y su nombre era Cornelio Paredes López. En este sector solitario fue donde abandonó el cadáver hace 15 días. El hombre contó a las autoridades cómo ocurrieron los hechos. Una discusión con otro de sus hijos desencadenó a la tragedia. Estaban en su vivienda y la víctima notó que su padre intercambiaba duras palabras con uno de sus hermanos. Intervino en la discusión y don Rosario Paredes tomó un machete y lo atacó salvajemente hasta provocarle la muerte. Él y su hijo con quien mantenía el altercado verbal decidieron envolverlo en una sábana y enterrarlo bajo unos árboles a varios kilómetros de su vivienda. Noé Paredes López de 25 años huyó tras colaborar con su padre. Hasta el momento nadie sabe dónde se encuentra y la policía inició su búsqueda. El hombre de la tercera edad mientras tanto guarda prisión a espera que inicie el proceso en su contra y se determine su culpabilidad en la muerte de uno de sus hijos.